¿Para qué sirve esto de reducir a común denominador? Pues sirve para sumar y restar fracciones. Imaginaros que tengo dos pizzas. Una la parto en dos cachos y otra la parto en cuatro cachos. De este trozo me como la mitad. Y de este, tres cuartos. ¿Cuántas pizzas me he comido en total? Pues yo no puedo sumar una mitad más tres cuartos. Pero si yo cojo esto y lo parto por la mitad. Ya puedo decir que me he comido. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco cuartos de pizza me he comido. ¿Vale? Entonces lo que hago a la sexta raya es reducir a común denominador. Es decir, aquí tengo denominador dos porque lo parto en dos partes. Aquí cuatro porque lo parto en cuatro partes. Cuando parto esto en dos, ahora los dos los tengo partidos en cuatro partes y puedo sumar. Un medio más tres cuartos. Lo primero que tengo que hacer es reducir a común denominador. Es decir, tengo que expresar la fracción un medio y tres cuartos de modo que tenga el mismo denominador. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de dos y cuatro? Y ahora hago lo de antes. Esto no es lo mismo de antes. Cuatro entre dos, dos por una. Cuatro entre dos, dos por una, dos. Y esta se queda igual. Tontería. Cuatro entre cuatro, una por tres, tres. Pues entonces esto es lo mismo que sumar. Dos cuartos más tres cuartos. Cinco cuartos. Ya está. Lo único que he hecho es sumarlo. Pero es lo mismo que he hecho antes. No he hecho nada extraño, nada raro. Borro. Otro. Esto ya es pim, pam, pim, pam. Yo no tenía nada. Aquí se vuelven locos y ponen un sexto más siete octavos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de seis y ocho? ¿Hm? Y no sabéis qué hacerlo. Las matemáticas se basan en lo que sabéis antes. No. Esto es que no se puede hacer a la buena de Dios. Hay que hacer pensando. Esto es común es el mayor exponente. Dos elevado a tres. Por no común el tres. Oso por tres, veinticuatro. No, tú no puedes probar. A ver qué número es. No, eso es como hace las cosas la gente en la vida normal. Y así es como nos va. En política. Y esas cosas. Vamos a hacer lo que sea. Que me parezca bien a mí. Vamos a probar. Vamos a poner un tres. Vamos a poner un siete. Y luego salen las cosas como salen. Hay que ser un poco racional y seguir el método. El método es hacer mínimo un múltiplo. Veinticuatro. Yo lo hago así ya. Pues no lo voy a escribir otra vez. Veinticuatro entre seis. Cuatro por una. Cuatro. Y ahora. Veinticuatro entre ocho. Tres por siete. ¿Quién ha dicho dos? Qué punditazo tiene. ¿Cómo ha sido? Cuatro por una. ¿No? ¿Has sido o no? ¿Has sido tres por siete, dos? Doce. Ah, doce. Doce. Está bien. Pero la gente se vuelve más loca todavía. Sí, pero se me ha vuelto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se vuelve loca? Cuando me digáis borro. Ya. ¿Por qué hace esto? No. ¿Qué pasa? Le pone un uno debajo. Y ahora el mínimo con un múltiplo va a hacer cinco. Tontería. Y ahora hace. Cinco entre una. Cinco por una. Cinco. Y esta cinco. Entre cinco, una. Por dos, dos. Y es que lo veo más rápido. Porque yo veo. Uno es cinco partido cinco. Y lo resto. ¿Cómo? Tres quintos. Ah, vale. ¿Qué he hecho tres quintos? Hoy tenemos un día. El dos. El dos. El dos. El dos. El dos. Un día. ¿Cómo? El dos. Cinco. Cinco entre una. Cinco por una. Digo cinco. Cinco entre cinco. Una por dos. Dos. Si se queda igual. Y en el cinco ya que va a cambiar. Yo lo veo más fácil. Yo tengo una pizza. La divido en cinco partes. Y me cojo. Si me como dos. ¿Cuántas me quedan? Tres. Tres quintos. No me fastidies. Dos más tres cuartos. Lo que pasa es que yo tenía un profe que me enseñó un truco. Mucho mejor. Pero bueno. Venga. ¿Qué queda ahí? Cuatro entre una. Cuatro. Por dos. Ocho. Ocho. Cuatro entre cuatro. Cuatro. Y aquí. Uno. Por tres. No, por tres. No, por tres. No, por tres. Es ocho. No, por tres. Además para estudiar. Para vosotros estudiar aburrí. Pero yo me lo paso bien. ¿Has sorido? Y que digo que hoy tenemos mierda. Te voy a decir algo. Sí, tenemos. Entre. Cuatro. Tres. Y ya la locura mayor. Es hacerlo con tres ya. Que aquí ya se han vuelto locos. Se han vuelto loquísimos. Venga. Me voy a ver yo loco también. Estoy loquísimo. Vale. Vale. ¿Qué haces? Ve el té. Muy bien. Tomate. Es Joaquín, mientras tú me estás mirando. ¿Alguien está pensando? Como que no sabes. Hace el mínimo de un múltiplo. Vamos, que si no te sale, tiene que hacer las ratitas y ya está. Muy bien. Quince. Veinte entre cinco. Por dos. Se ríe el que... Y esto da... Es que usadlo. Que él hace quince menos catorce que es más fácil. Que es uno más ocho. Bueno. Pues nada. ¿Quién tiene el libro de lengua?